Vamos en estos instantes, amigas y amigos televidentes, a tener una entrevista en vivo con integrantes de la agrupación Leoquina Cultural, quienes nos van a hacer una invitación. Damos la bienvenida en primer lugar a Magali Vallejo, quien nos va a explicar de qué se trata. Magali, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo están? Buenas noches con todos los televidentes, aquellos que están allí al otro lado de la pantalla. Me es grato estar aquí en esta vez para invitarles a toda la ciudadanía que pueden este jueves acompañarnos para el cuarto año consecutivo que vamos llevando, haciendo lo que es el jueves de compadres y comadres. No queremos que la tradición se pierda y en esta ocasión lo vamos a hacer de manera virtual. Muy bien, Magali, una programación de jueves de comadres y compadres, como lo han venido haciendo, nos dice desde hace cuatro años. ¿Cómo va a ser esta modalidad en forma virtual que se pretende realizar? Vamos a preguntarle a Magali mismo. Bueno, la modalidad va a ser que vamos a estar desde un lugar amplio para poder transmitir, vamos a tener música en vivo, vamos a tener danza y sobre todo vamos a tener una noche divertida llena de premios y sorpresas para todos los que van a estar del otro lado de la pantalla. Juan Guzmán también es integrante de la agrupación Leoquina Cultural. Juan, ya Magali nos ha dado algunos avances de lo que va a ser esta programación virtual. Coméntenos cómo es esta modalidad, obviamente nueva en todo el mundo con esta situación de la pandemia y para estas festividades, pues estamos entrando al carnaval. ¿Cómo es algún detalle más que usted nos pueda comentar? Gracias, Deloy. Buenas noches, televidentes. Bueno, no queremos que se pierda la tradición. Leoquina es la cuarta vez que organiza Jueves de Compadres. Por el tema pandemia nos vemos limitados en hacerlo presencial. Ahora la modalidad virtual, como todo se está dando en el país y en el mundo entero, lo vamos a hacerlo directamente con llamadas telefónicas, con videos. Ya estos días nos vamos a pronunciar en nuestra página de Facebook, en la página de Facebook de Achiras, para que ustedes vean la modalidad, cómo vamos a seguir en estos días, televidentes. Es decir, van a poder participar, Juan, personas que están fuera de la ciudad, en otros países, incluso se pueden hacer sus compadres, sus comadres, mediante los videos que pueden enviarles. Correcto, Deloy. Ahora la tecnología nos da la gran ayuda en la que la gente que se encuentre fuera del país puede invitar a los compadres a hacerse virtualmente, pues nos llaman, habrá una sesión de Zoom para que puedan realizar y hacer su compadrazgo. Magali, premios. ¿Qué tipo de premios son los que van a presentar lo que usted nos ha estado manifestando? ¿Y de dónde han sacado los premios? ¿Cómo están financiando para esta programación? Bueno, sí tenemos varios premios, los cuales han sido donados por algunas personas, también por Comercios de aquí del Cantón, que han sido aquellos quienes siempre nos están apoyando. Desde ya agradecemos a cada uno de ustedes. Y en los próximos días también estaremos poniendo el listado de las personas que nos están colaborando para que este evento tenga mayor realce. Y vamos a tener obviamente platos típicos que se van a estar regalando, se van a estar sorteando. Entonces deben estar muy atentos el jueves de compadres y comadres para que puedan ganarse algunos de estos premios. ¿Cómo planifican hacer para entregar los premios? ¿Las personas tendrán que ir al local que van a estar haciendo la transmisión o qué se planifica para ello? Tenemos una modalidad que va a ser la persona que llama, por ejemplo, y se inscribe. Y si es que gana y está dentro del Cantón, dentro de la parte del centro, en el centro cantonal, a ellos se les va a estar haciendo la entrega, gracias a que nos están colaborando los señores de Taxis Girón, que van a hacer aquello, que nos van a dar entregando los premios. Y a las personas que están fuera, en cambio, tendrían que acercarse a retirar. Puede ser el mismo día, si es que no están muy lejos, o si no puede ser al siguiente día. Bueno, alguien nos pregunta, dice, ¿cómo probamos los ricos dulces como el año anterior de manera virtual nos manifiesta? Bueno, si habíamos pensado en eso también, Eloy, entonces, para esta situación de los dulces, vamos a tener los dulces ahí el día jueves. Entonces, de pronto, si hay personas que quieran probar los dulces, solo tienen que pasar por el local, que es, en este caso, el local de La Chiral, en donde vamos a estar reunidos. Entonces, pueden pasar por el lugar, retirando, vamos a tener el dulce en pequeños botecitos, para poder también compartir con la gente que está del otro lado de la pantalla. Y si quiere pasar recogiendo, pues sí vamos a tener también los dulces. Bueno, y también lo que decía Magali, van a haber premios, es decir, a dulce, escuché que había miel con queso, que serán premios que tal vez se vaya a dejar en la casa también, para quienes puedan compartir. Sí, todo eso se va a dejar realmente en la casa. Tenemos también guaguas de pan, tenemos los dulces, la miel, por ejemplo, si llaman y si es que vamos a estar sorteando y también eso, si es que alguien gana, igual se le va a hacer llegar siempre y cuando esté dentro del área de nuestro centro cantonal. Si están fuera realmente, si tienen un carro, cómo llegar al lugar, pueden también retirar, no hay ningún problema. Juan, esta programación que es la cuarta, es una programación especial por la situación que ya lo hemos manifestado. ¿También tienen previsto hacer como lo que siempre se ha hecho? ¿Tienen una comadre o un compadre de la agrupación o esto queda suspendido? ¿Cómo pretenden hacerlo? No, realmente ya tenemos nuestros compadres, nuestra comadre. En estos días, asimismo, ya nos pronunciaremos en nuestra página. Y también, valga la oportunidad, estamos con todos los protocolos de bioseguridad para poder ir avanzando con este programa. Pedimos que el día jueves 11 de febrero nos acompañen a las 9 de la noche, 8 de la noche, perdón, para que se apunten, llamen, llamen y se comuniquen con nuestros teléfonos para que puedan acceder a sus dulces, a sus regalos, puedan participar y hacer una noche amena virtual. Muy bien, vamos a concluir con esta entrevista, Magali. ¿Algo más que manifestar? Sí, bueno, quería también ya, desde hoy noche queremos, tenemos un premio Juan que queremos sorteado ya y es un plato típico, pero va a ser entregado el día jueves. Entonces, para los que están del otro lado de la pantalla pueden llamar y apuntarse también para este sorteo del plato típico que ya estamos desde hoy sorteando y regalando. Bueno, desde hoy ya se ponen en modo carnaval ustedes. Ya, nos ponemos en modo carnaval. Muy bien, entonces tenemos tres premios por esta noche, amigas, amigos televidentes. Tenemos ahora un plato típico también que se suma a los premios para esta noche. Juan, sus palabras finales. Bueno, televidentes, agradecerles, esperando de que pasen en casa este carnaval. Tenemos que seguirnos cuidando, la pandemia sigue. Les mandamos un abrazo fraterno, todos los que somos integrantes de Leoquina. Acompañen, acompañen, que el éxito de esto, pues, es la presencia de ustedes. No va a ser en forma física por el tema pandemia, pero virtualmente también lo podemos hacer. El éxito de este programa depende de ustedes y contamos con ustedes. Muchas gracias a todos nuestros auspiciantes. Pues, esperando también el día de mañana ya los compadres comiencen a llamar. Bueno, y también anunciarles, me manifestaban de que el padre también hará la bendición de los compadres, las guaguas de pan. Todos los protocolos se van a seguir también. Correcto, Eloy. Como siempre lo hemos hecho, poner mucha atención que esta es la cuarta vez que nosotros realizamos jueves de compadres. Pues, ese día habrán muchas preguntas para comenzarse a ganar los premios. Por favor, contamos con su apoyo. Muy bien, gracias a Magali y Juan, integrantes de la agrupación Leoquina Cultural. Desde ya van a dar un premio, un plato típico para el sorteo al final de esta programación. Llámenos 2275-573. Hacemos una pausa publicitaria y regresamos con más informaciones. Gracias.